6 cosas que según la ciencia, ningún humano puede lograr. Número 6. Doblar un papel más de 7 veces. Parece una tarea sencilla, pero te retamos a que intentes doblar una hoja tamaño carta más de 7 veces. ¿Lo ves? Es imposible. No importa cuántas veces lo intentes, precisamente debido a las medidas de la hoja, jamás podrás doblarla más de 7 veces. Y no, no se trata de brujería. Pues si ahora lo intentas con un papel más grande, seguro puedes hacerlo sin ningún problema. Número 5. Estornudar con los ojos abiertos. ¿Alguna vez te has preguntado por qué siempre que lo hacemos cerramos los ojos? Esto se debe a un reflejo que provoca que al estornudar se genere un estímulo en el cerebro que viaja directamente a los nervios del párpado, provocando que la mayoría de la gente parpadee. Pues es posible que no lo sepas, pero la nariz y ojos están unidos por nervios cerebrales. Número 4. Mover tus orejas. En realidad, existe un pequeño porcentaje de personas que pueden hacerlo. Sin embargo, a la mayoría nos resulta imposible, debido a que los músculos que se encuentran en nuestras orejas, son un rasgo que fue útil en nuestros ancestros, pero cuya función se perdió durante la evolución. Y tú, eres de los pocos que aún puede hacerlo. Número 3. Lamer tu codo. La mayoría de los bebés y niños son capaces de alcanzar su codo con la lengua, ya que sus huesos no han calcificado por completo, por lo que son más angostos y flexibles. Sin embargo, a medida que crecemos, nuestros huesos comienzan a alargarse, ensancharse y volverse más firmes, por lo que ya no nos es posible hacer cosas tan divertidas como esta. Número 2. Hacerte cosquillas a ti mismo. Una investigación del Instituto de Neurociencia Cognitiva en el University College de Londres, determinó que el cerebelo, mismo que se encuentra bajo tu cerebro, puede predecir las sensaciones cuando tú mismo causas los movimientos y termina descartándolas, al identificar que no representan ninguna clase de riesgo. En otras palabras, tu cuerpo solo reacciona ante sensaciones inesperadas, como un instinto de supervivencia. Número 1. Quebrar un huevo con tus dedos. A pesar de ser muy frágil, su figura tridimensional resulta ser una de las formas arquitectónicas más fuertes. El huevo es mucho más resistente en la parte superior e inferior, razón por la que resulta imposible quebrarlo cuando se ejerce presión en ambos extremos. Pero si no me crees, inténtalo y verás. Soy Víctor González.